Bienvenidos a un nuevo informe de Distrito Interior en esta manera de informar que todavía está a prueba, un formato que muchos de ustedes ya nos han aprobado y nos gusta que así suceda, que participen aun cuando las críticas o los comentarios no son favorables. La idea es mejorar entre todos porque en definitiva es ustedes o vos el destinatario o los destinatarios de nuestro trabajo periodístico. Estamos, como el cartel indica, le mostramos, en la salida de Florentino a Meguino, lugar en el que acabamos de ingresar hace minutos nada más para charlar con Alejandro Sánchez, que es el Secretario de Seguridad, y también con Calixto Telechea. El primero de los puntos es un adelanto nada más de las notas que vamos a compartir en algunas horas de manera completa porque este lugar acaba de anunciar algunas restricciones, no cambio de fase, a partir de la aparición de dos casos positivos que tal vez sean más, hablando siempre de COVID-19. El responsable titular de seguridad hace minutos a Distrito Interior en exclusiva esto le dijo sobre lo anunciado. La idea es de que esto no se propague, que es lo que todos buscamos. Vamos a tomar seguramente algunas medidas, cerrando algunos lugares principalmente donde por ahí se junta gente, obviamente las reuniones sociales, también lo vamos a hacer con el tema de los gimnasios que estaban abiertos, todo lo que es actividades religiosas, algunos deportes, escuelas de danza que también estaban abiertas y talleres de inglés. Esto, bueno, preventivamente hasta ver cuánto y cómo se desarrolla esto, vamos a cerrarlos para tratar de evitar mayor circulación en el distrito y que esto no se nos propague. Así que, bueno, va a ser preventivo por 10 días aproximadamente y después veremos a ver cómo avanza esto. ¿La pesca? La pesca también, o sea, dentro de los deportes se van a cerrar todos, solamente vamos a dejar lo que es un deporte individual que cualquier persona lo pueda hacer como recreación, que no necesita que se abra una institución. Hablo de andar en bicicleta, hablo de caminar y de trotar. Pero todo lo que implique abrir un local para que se haga la actividad, desde hoy hasta el 20 van a estar cerradas. ¿Esto incluye peluquería, manicuría? No, esto es solamente todo, como te decía, es todas las actividades deportivas estas y después sí todo donde podemos tener mayor caudal de gente. Lo que es peluquería, manicuría, por ahora van a seguir. Siempre, obviamente, tiene los protocolos y esperemos que se respeten a rajatabla para evitar. Pero bueno, si hace falta, se tomará la decisión. O sea, ahora empezamos con esto y después veremos. Ojalá que todo salga bien y que el 20 podamos otra vez abrir las actividades. Pero bueno, dependerá también de cómo vayan evolucionando los casos. Calixto Telechea hizo un análisis de varias cuestiones respecto a esto de la pandemia y ahora la aparición de casos. Pero nos queremos quedar con algo casi de color, si se quiere, político. Porque aguardamos unos minutos antes de entrevistar al mandatario principal de este distrito, porque estaba terminando una reunión, un Zoom, junto al resto de sus colegas intendentes, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Telechea, que ha dejado varios títulos políticos en esta pandemia hace poquito, fue muy duro con el kirchnerismo particularmente. Bueno, era el primer encuentro, el primer cara a cara virtual con el gobernador de la provincia de Buenos Aires después de aquel es abrupto, si se quiere. ¿Quiere saber qué dijo? Escuche y véalo. No, bueno, eso son cosas que uno no busca y surgen. Pero no, no, está todo bien, el encuentro fue con el gobernador y 135 intendentes, digo, no fue un encuentro mano a mano. Yo creo que cuando nos podamos encontrar ni va a surgir el tema. Para mí ya es un tema muy superado, lo hablé con la ministra de Gobierno y con el jefe de gabinete. Y no, por supuesto pedí disculpas, fue un exabrupto, un momento horrible que no me sabe pasar, yo no soy de prenderme en este tipo de discusiones. Pero bueno, me salió mal, me arrepentí, no tendría que haber hablado eso en público, fue casi una discusión de boliche y no correspondía. Pero no, va a quedar como una anécdota, no hay nada. Telechea tiene una particularidad, sus años, y esto lo convierte en una persona de riesgo, motivo por el cual acaba ya de ingresar hoy al Consejo Liberante un pedido de licencia que se tomará en los próximos días como una manera de cuidarse. Le preguntamos sobre eso, es ciudadano también, es un humano y como tal resulta vulnerable al coronavirus. Yo ahora me voy a tomar unos días, pero más que por la enfermedad, porque necesito unos días de descanso. Hoy ya lo mandé el pedido al Consejo Liberante y después voy a tener los cuidados que tenemos que tener todos. Por supuesto estos días voy a aprovechar de estar en mi casa y no salir de ahí, incluso cortar bastante la relación con mis familiares, con mis hijos, mis nietos. Pero después los cuidados que tiene que tener todo ameguinense y cualquiera que esté pasando por esta enfermedad. Llegamos al final de este breve reporte del día de hoy. Recordamos que estamos ya en la salida hacia General Villegas o General Pinto, lugares que también cubrimos con muchísimo gusto. Hemos estado aquí en Ameguino. Hoy seguiremos recorriendo la zona. Siempre recordemos el uso del tapabocas. Nos lo sacamos un instante porque en este lugar no hay personas. Es un lugar abierto. Distanciamiento social y evitar el mate, entre otras cuestiones. Nosotros nos volveremos a encontrar con ustedes siempre en Distrito Interior cuando la información así lo requiera. Hasta cualquier momento y muchísimas gracias.